Particularmente en este encuentro lo que se está trabajando es decidido por los mismos productores que participan en la mesa de coordinación de la proveeduría. Es una encuesta que trata de receptar algunas inquietudes justamente de los que vienen a consumir los productos que ofrecen estos productores. Y esta encuesta luego va a ser procesada, ¿cuál es el objetivo, la idea? Sí, el objetivo que se pusieron los productores que participan en la proveeduría es ya hace un año de que está funcionando la proveeduría y un poco es receptar las inquietudes a través de la presentación de los productos, la calidad de los productos, los medios por los cuales se enteran de la proveeduría, o sea, los medios de comunicación por los cuales se enteran de la proveeduría. Y también hay otro punto que evalúa también otras propuestas que ellos, u otros productos que consideren que se tienen que comercializar en la proveeduría.